Música Hola, muy buenas familia Aquí hemos vuelto con un video nuevo, una receta nueva Lo primero, espero que estén todos muy bien Con los tiempos que corren Vosotros y toda vuestra familia Un saludo especial a la gente de mi profesión Les mando mucho ánimo Y bueno, aquí hemos vuelto con un video nuevo Como les he comentado Hoy vamos a preparar pan De diferentes maneras, redondos Y luego vamos a hacer también barritas de pan Quedaos con nosotros Para ver como lo vamos a preparar Mucho ánimo Con los tiempos que nos ayudamos a hacer un video nuevo En el caso de que se le guste, se le guste. y vamos con la receta para esta receta vamos a decir necesitar medio kilo de harina integral un kilo de harina de harina de trigo semillas o mezcla de semillas mejor dicho vamos a necesitar agua a ojo aquí tienen pero agua que sea templada vamos a necesitar dos olas y leichtas y las límeas protestas lo mismo a natural consistente que la utilidad o la enterrada en limpieza para los y la comida de la comida y 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 la comida un bol una palindana se va a dar la palindana para que la comida para que la comida y vamos a mezlar nuestro pan vamos a ir tomizando nuestra harina la cocina la cocina vamos a ir tomizando toda nuestra harina poco a poco lo primero y la cocina vamos a ir tomizando toda nuestra harina poco a poco hasta terminar toda toda nuestra harina vamos a ir tomizando también nuestra harina de trigo vamos a ir vamos a ir tomizando un bolcan un bolcan un bolcan un bolcan un bolcan vamos a ir tomizando un bolcan y vamos a ir tomizando y vamos a ir tomizando un bolcan un bolcan bueno en el bolcan vamos a ir tomizando la levadura echamos en la sal echamos sal y vamos a echar agua dije el sobre de la de la levadura esas son 14 gramos cada 14 gramos por un kilo de harina aquí hemos hecho un kilo y medio así que vamos a necesitar un sobre y medio de este un sobre un sobre y medio cuando se ve la de la levadura 17 gramos sonor de 11 gramos suor de 11 gramos con un kilo de pedacito si se realiza un kilogram de pedacito es 1 sobrera y para que se realicen 1 kg de pedacito se realicen al 1,5 kg de pedacito aquí le harina una y unos 1 subre me tomo unos echar mi levadura esta levadura no hace falta diluir en agua porque perfectamente se integra se integra como se integra este es un poco masa este es un poco masa todo esto llorita como ustedes al hacer esto es un poco masa pero puede hacernos la carne esas lo que hacemos ya que haces como le llamamos la carne le hacemos la carne y ya ven, hemos echado agua, libadura y sal, sal ya saben, cada uno, el gusto de cada uno, yo no puedo decir cuanto hay que ponerle el sal, y vamos a ir mezclando poco a poco todo, el primero mismo lo que necesita, lo que vaya necesitando, nuestra masa, el matadad que para que la gente se le guste. Ahora vamos a poner el agua en la cara. Para que la gente se le guste. El agua en la cara. Y vamos a ponerle agua en la cara. Y vamos a ponerle agua en el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle forma a nuestra masa para hacer las barras de pan ¡Suscríbete al canal! 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 Tapamos con papel film Tapamos y dejamos reposar unos 15 minutos así con papel film por encima. Tendremos un plástico para 15 minutos. Tendremos 15 minutos. Y ahora vamos a darle el ultimo toque a nuestro pan Vamos a darle la forma final a nuestro pan, vamos aplastando así tal cual como la teníamos Metemos hacia adentro Metemos hacia adentro Así y hacia adentro Aquí está nuestra barreta de pan Vamos poniendo en la bandeja Así muy sencillo, así tal cual como está, vamos apretando, sacamos todo el aire que tiene la masa adentro Acá vamos el aire que tiene la masa adentro Echamos un poquito de harina si quieren, quitamos el exceso Y vamos de nuevo, igual que la primera Así, hacia adentro Así, hacia adentro Se me ha echado un poquito de harina, se me ha quitado un poquito pegada por abajo, pero no pasa nada Así, hacia adentro Así se han entregado mis barras de pan Así, hacia adentro Así, hacia adentro Ahora les voy a pegar Un corte Un corte Con una cuchilla o un cuchillo bien afilado Y así, hacia adentro Sobre la cefocilla Y para que la cefocilla ya esta Y para que la cefocilla Y para que se le quede Y para que la cefocilla Ya está, así se le quede Y al corte Ahora voy a poner mis semillas, voy a poner a todas, voy a poner solamente a una, a una grande, pero ya es opcional, si quieren poner bien o no, que no lo pongan. Las barras de pan así están, así se han quedado. Y las redondas las tengo ahí. Primero voy a hornear estas y luego las hornearé las otras. Las hornearé a 250 grados, arriba y abajo, al máximo a tope. Ya previamente, cuando estaba haciendo la masa, ya estaba calentando las horneas. Precalentando la horne. Me cucho a khuti, me tiene 50 grados de horne, en el horne, en el horne, en el horne, en el horne. Me cucho a la hora, en el horne, me cucho. Me cucho a la hora, en el horne, me cucho a la hora. Me cucho a la hora. Porque como me cucho a la hora, voy a utilizar esta manera es un truco para hacer más humo, ahí dentro del horne. entonces me trajo un poco de agua y un poco de agua para hacer el robo en el faran de él, para que te guste el jabón colocamos así en la parte de abajo nuestro cuento y vamos metiendo nuestro pan así muy importante cuando cerremos no volvemos a abrir porque si no el pan se va a bajar 30 minutos, 25 minutos cuando se ve el pan el pan se va a bajar 15 minutos, 30 minutos y el pan se va a bajar y se va a bajar familia así se ha quedado nuestro pan tenemos las barritas los mini baguettes los minis las barritas de pan el pan redondo ya ven aquí el de sesamo y las semillas perdón se va a bajar el pan se va a bajar el pan se va a bajar si te ha gustado el video y la receta espero que dejéis vuestros comentarios que dejéis ya ven está calientita todavía el pan está esponjoso no está nada duro está urgente y por dentro esponjoso muchas gracias muchas gracias por el apoyo familia muy buenas familia aquí hemos vuelto con un medio nuevo una receta nueva hoy vamos a preparar sushi sushi japonés como saben es japonés no es chino porque los japoneses se enfadan no no entonces vamos a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta que vamos a necesitar para ver como lo hacemos y nos vemos a la vez y nos vemos un video un nuevo video un nuevo rato y nos vemos sushi sushi japonés si te voy a decir sushi chino no es chino sushi es una receta japonesa y nos vemos y nos vemos en la receta y nos vemos y nos vemos aquí